¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Hola! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿No? ¡No! 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 ¿El instituto? aj... No me dan miedo ¡No! ¡De verdad! ¡Lo juro! Vale. No, no ha pasado un día completo. Pues mañana a las 8 de la mañana. ¿Podemos hablar de armas? Tengo unos minutillos para ojear. Tengo parado. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué? ¿Quién va? ¡Ese sonido! ¡Pienso usar tus tripas como collar! ¡Ese desaparecido! ¡No es justo! ¿Qué? 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 ¿Cuánto grande me cogeré tus pies? ¿Qué? 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 Hola Ahora vuelvo, voy a abrir la puerta Ahora vuelvo, voy a abrir la puerta